¡Ay, ay, ay! Desde Ecuador, para el mundo entero, aquí está, el más esperado, León Guaraca Solo vivo pensando en ti, y en la dulzura de tu amor, y hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, y yo no canto, sino lloro, por donde andarás chiquita, regresa pronto te espero Este es, el sonido inconfundible, de producciones Guaraca Internacional, y mi pana, Germancho Solo vivo pensando en ti, y en la dulzura de tu amor, y hace falta tu sonrisa, tus besos y caricias Siempre pensando en tu amor, y yo no canto, sino lloro, por donde andarás chiquita, regresa pronto te espero ¡Mujer linda! ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Vuelve pronto mi gran amor, no destroces mi corazón, desespera mi soledad Si no vuelves yo moriré, siempre pensando en tu amor, y yo no canto, sino lloro, por donde andarás chiquita, regresa pronto te espero En España, Colombia, Venezuela, tal vez en Ecuador, ¿dónde estás mujer amada? Acuérdate mi dulce amor, los momentos entre tú y yo, todo lo que hice por ti, y así te pierdes chiquita Canta y huya es pa' Purini, maipita cangi sisago Canta y huya es pa' Huacaní, maipita cangi huarmicú Vuelve pronto mi gran amor, no destroces mi corazón Desespera mi soledad, si no vuelves yo moriré, siempre pensando en tu amor, y yo no canto, sino lloro, por donde andarás chiquita, regresa pronto te espero Ay, nunca huar mi cuya, huacaní, 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 mi cangüentaca Pero sabes, que de mí, no te escondes